¡Suscríbete al canal! ¿Qué dicen guacho? ¿Se cuelga un toque ahora? No quieren saber si se cuelga guacho No quieren saber si se cuelga Acá estamos Nordelta, Cheto Flow Nordelta Tenemos costa negra y todo Patito Mirá que postal no vale nada Vamos a sacarle, le quiero sacar una foto a la mecha acá Al Instagram A ver si encontramos un ángulo Cheto Ahí va Y eso que está sucia, pero le vamos a mandar igual una foto Una foto piola Vamos a ver acá Cheto Ahí estoy yo Ahí está la guau 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 lona Tengo un par de fotos Nordelta A pleno Bueno, vamos a agarrar el caminito así les muestro la costanera ¡Tucu tucu 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 tucu! Chete a la costadera los patitos, flama, vamos a agarrar por acá, hace mucho calor, hay un chabón ahí durmiendo, ahora que no le estoy haciendo fuerza, cuesta un poquito más, pero se levanta sola, pasa que antes le hacía mucha fuerza, tengo que coordinar, ahora no le quiero hacer tanta fuerza porque me voy a pegar una revolcada, es el primer contacto que tengo de Willy piola con la moto, y no es fácil, mucho viento de todos lados, sopla, cascote acá, lo vamos a sacar para allá, anda para allá Bobo, anda para allá, fíjense como la moto se me pone ahí de costado por el viento, yo la quiero mantener recta pero se me tiende a ir para un costado, y eso que le pise el cáliper, le piso el cáliper para que la rueda de adelante gire y no esté quieta y el viento me la mueva, por eso yo lo que hago, que esto me lo enseñaron los pibes desde el primer día que no sabía ni huilear, es pisar el cáliper y se desactiva el freno de adelante, tipo estoy sin freno de adelante, solo freno de atrás y la moto, la rueda delantera está completamente en movimiento, ahí le di una tercera, el cambio está acá, vamos a buscarle el cambio, el hembraje está hecho una seda, tercera, lo que yo estoy aprendiendo ahora, yo estoy muy figasa, muy manco, recién arranco a hacer la willy, hoy no huileo hace como una semana y pico, y con este embrague también es la primera vez que lo hago, por más que se cuelgue sola, eso no hay duda, le estoy enganchando la fuerza bien, pero bueno yo ahora lo que estoy aprendiendo a hacer, es, tirar segunda, colgar en segunda, y tirar tercera, como tiré ahí, ahí la colgué en segunda, tiré tercera, bien, pero el tema es que la tengo que tirar más arriba la tercera, ahí tiré tercera también, el tema es que si no la tiro muy arriba se cae, vea que llegó acá, jaja, llegó el pana, llegó el pana, si no tiro la tercera bien arriba, se cae, por eso la tengo que tirar bien bien arriba la tercera, y que es lo peligroso de tirar la tercera arriba, que la moto, se tiende a ir un poquito para atrás y le tendré que cazar bien justo el frenito, ahí, ahí le tiré la tercera del aire, pero se me ahogó, no es fácil, esto es cuestión de práctica, hacer wheelie parece fácil, hay mucha gente que hace wheelie muy piola, pero, ven, ahí le tiré tercera del aire, la llevé un toque, pero, la bajé porque, nada, no sé, bueno, hoy no va a ser el día que saque la tercera, pero, por lo menos, la tengo que tirar cuando esté más arriba, boludo, cuando esté un poquito más arriba la tengo que tirar, mati, con el otro, la tercera, con el otro, 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 y este que viene acá, quien es? tercera y todo! oh, el peque! estoy practicando amigo, todavía no me sale, Pero ya estoy tirando segunda y tercera Saluden a la gente A la people guacho Salud a la people A Fe ya lo conocen ¿Qué onda la people? ¿Qué onda la people? Ahora pues El otro contra el CDI Para tirar el contra de pa 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 Eh papu ¿Cuánto quedó por el C? No, no, no lo veo No, 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 no ¿Cuánto quedó? Vida ¿Cuál es el proyecto? No, 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 no No, no, no No, no всем ¡Suscríbete! 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 Justo me surgió algo, me tuve que ir Luego le di la cámara al Facu un rato Para que haga un videito Yo quería hablar acá Le di la cámara al Facu para que haga un videito ahí Así que espero que haya salido algo copado Pilotazo el Facu Y quería tirarme yo unos cuelgas más Probando el embrague Probando la tercera Sale que se mete el mion que voy con ellos Corta Pero bueno, será para el próximo Perris Espero que les haya gustado El embrague Notoriamente está mejor que nunca Pero bueno, el piloto falta que se acostumbre Fue el primer contacto que tuve con un Willy Hace mil que no colgaba Hace dos semanas Para mí es un montón Y bueno, ahora está distinto el embrague Y me la tengo que acostumbrar Así que ponganle like Compartan Denle Ahí algún comentario Tirando la buena, la mala La no tan buena, la no tan mala Y nos vemos en el próximo Perritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.